Que me pregunte como pudo ser Que tus ojos mi destino haya podido ver Jamás podré saber por qué Quien te haya enviado ya sabía que serías en mí El ángel que esperaba para ser al fin Alguien feliz Quiero ser tu amor eterno Te habré esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El cien por cien de mi siempre tendrá Prometo cuidar nuestro amor Cuidar nuestro amor Borraste todo mi pasado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!